Tenemos las ventanas de tu día, vamos a ver el cielo. A ver, pero es que... No, pero para allá arriba, arriba... Pero cuidado, yo les tengo algo que contar. ¿Está bonito el día? Tengo que contarles algo. ¿Qué? Eso que ustedes ven ahí, ese cielo despejado, maravilloso, lindo, se va a acabar. Se va a acabar, y con seguridad lo dices, con esa seguridad. Se va a acabar. Y tengo mucho miedo. Tengo miedo, no para el 18, para el 19. ¡Ah, no te puedo creer! Y tengo miedo de mañana. Porque mañana, ese cielo te ve ahí tan lindo. Se va. ¿Guardaste el paraguas, chica? ¿Guardaste el paraguas? Sí. ¿Cómo sí? ¿No? Vaya a buscarlo a la bodega. Tráigalo de nuevo. ¿Tienes algo que decirnos, Michelle Adán? Pero antes que diga la Michelle, antes de que la Michelle se atreva a decir, yo quiero recordar que estamos en semana de actividades de 18 en los colegios jardines infantiles. Donde muchos niños se tienen que vestir, por ejemplo, de Pacuense. Pobre. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Mañana! Más sacrificado. ¡Mañana! ¡Más sacrificado! ¡Mañana! ¡El miércoles! camiseta de panty o blanca de Halloween. Pero resulta que no es fácil porque las actividades son en el patio del colegio, en la cancha, al aire libre. Entonces, Michelle, recordando eso, ahora sí le puedes hacer la pregunta a la Michelle. Creo que la Michelle tiene que dar explicaciones para que responda el problema. ¿Qué pasó, Coquita? ¿Arregló? Cándiate el cinturón. ¿Van a caer los pantalones? Es que tengo... Espérate, espérate. No, porque tengo firmado las cajas del micrófono. ¡Oh! ¡Fug! No, si no se me van a caer. Espérate, espérate, para que se lo ponga con el... Es que para que tener el... No, pasaré el atuendo con miedo. Está muy bien. Qué lindo el cinturón. ¡Ese cinturón es bien! Oye, que te veis bien, Rebe. Ahí sí. Muy bien. Ahora sí. Sí que sí. Ahora sí. Ahí sí, me gustó. Ya. Entonces, ¿qué está...? Se me están cayendo los pantalones. Es que póntelo uno más... Uno más... Ya. Está tan flaco. Entonces... Ahí te pusiste en el último hieto del cinturón. Me tuvo que hacer. ¡Ah! Es más, yo creo que debería ser por acá. Esa onda. Bueno, entonces... Entonces... La Michelle tiene que dar explicación. ¿Cómo es eso que tú llegas un día lunes a guardarnos la fiesta? ¿Aguardo en la fiesta? Literal. Mira, yo esto no lo voy a hacer sola y como todos los días voy a pedir ayuda. Le voy a pedir ayuda a Chris Windy Man. Que por favor ponga en estos momentos la imagen de Wendy. No. Y quiero que pongamos primero que todo... No. Sí, esta misma. Esta misma imagen. Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Cómo vamos a partir esta semana? Primero comenzamos la jornada así como veíamos ahí. Con un cielo despejado prácticamente. Ayer, bueno, mira. Es más. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Rico. Rico. Primaveral. Agradable, ¿no es cierto? Máximas por sobre los 20 horas. Bueno, bueno. Estuvo bueno. Bueno, bueno. Muy agradable. Oye, ¿sabes qué? Y comí rico. Y comí empanada. ¿En serio? ¿Sabes que yo también? Oye, ¿cuánto va toda la semana de empanada? ¿Y por qué me copia ahí? Comí empanada. Yo le dije, ¿sabes qué? Está bueno ya. Y comí empanada sábado y domingo. Oye, ¿sabes qué? ¿En serio? Sí. O sea, yo comí empanada el sábado. Y comí empanada buena empanada. Buena empanada. Rica. O sea, era como pastosita el relleno de la empanada. El relleno rico, cremoso, abundante, con carne picada. Ah, bien. Y la cebolla que después no te hace andar empanada toda la tarde. Y no te recuerda que comí esa empanada. Claro. Empanada. No, bien, bueno. Rica la empanada. Sí, yo también me di el gustito. Qué rico. Qué rico. ¿Qué le pasa es que antes uno comía empanada todos los domingos? ¿Se acuerdan, no? Sí. Los domingos eran de empanada. Sí. Para empezar el almuerzo. Como que perdimos esa costumbre y como que los domingos ya no estábamos comiendo empanada. Sí, y ahora estamos dejando la empanada casi para puro septiembre. Claro. Sí, sí. No, todo el año nomás. Yo no tenía que comer empanada todo el año. Sí. Sí. Todo el año. Oye, pero la pregunta que hicimos hace exactos siete minutos. Es que nos fuimos por la tangente. Nos fuimos por la empanada. Yo les pregamos al aire. Estaba al aire. Yo les dije, ¿cómo estuvo el fin de semana? Ya, el sábado estuvo más fresco. Comí empanada, fíjate. No me digan. Comí empanada. Oye, yo comí torta también. ¿Comí torta? No, sí comí de todo. No, ¿y qué comimos? Costillar. Ah, yo también comí de costillar. Costillar. Yo también. Todo bueno es costillar. Sí. De hecho, no tenía cerveza para echarle el espumante que sobró. Yo, bueno. Oye, palado te invito. Sí, no, pero hay que ponerse a tono. Yo comí arroz con huevo. Es parada y arroz con huevo. Arroz con huevo. Rico. Pobre. Pero por eso está así. Sí, pues se mantiene. Este guaso fantástico. Muy bien. Y ahora sí, Michelle. Y ahora sí. Mañana, ya. No, no. No, hoy día. ¿Qué mañana? Sí. Hoy día, la máxima de esta jornada vamos a tener unos agradables 22 grados en Santiago. ¡Fantástico! Maravilloso. Y les tengo que comunicar que desde hoy... Ah, no, te contiste que ayer comí empanada. ¿Ah? No me dijiste, ¿por qué comiste empanada? Claro. Y les quiero comunicar que desde hoy hacia el día jueves las temperaturas... No. Espérate. Ya, hoy día va a ser un día primaveral. Hoy día un día primaveral. Vamos a tener sol. Máxima 22. Vamos a tener sol y vamos a tener un cielo con nubosidad parcial el resto de la jornada. Hay sol hacia el oriente, algunas nubes hacia el poniente y en general una jornada con nubosidad parcial. Pero primaveral. Primaveral. Muy primaveral. Muy bien. Check lunes. Lunes bien. Check. Muy septiembre. Y a modo generalizado les voy a decir que desde hoy lunes y hacia el día jueves la tendencia de las temperaturas máximas es hacia la baja. Toda la semana. Michelle. De lunes al jueves la temperatura solo va a ir en disminución. O sea, ya vamos a empezar a ir con poncho mañana. Mira, qué buena idea. Buena idea. Yo tengo uno ahí bien bonito. Yo también tengo una mantita. Buena idea. Bien bonita. Buena idea. Ya, pero espérame. Vamos a ir a la baja. Vamos a ir a la baja de temperaturas de aquí al jueves. Pero por qué se habla tanto del martes? Porque resulta que ocurre algo muy particular. Aquí yo estoy viendo una alta, preciosa. Una alta presión. Una alta presión. Una alta estupenda. Grande. Cálida. Pero esta alta presión está retirada porque tenemos el paso y la llegada de una banda frontal de características débiles. Espero que hoy día se va a encargar de dejar precipitaciones de distinta intensidad entre Chris Windy Man. Ayúdame tú por favor con el windy en la lluvia. Hazme el favor. Miren por favor este sistema frontal asociado a este área de baja presión. que en estos momentos está dejando precipitaciones en la región de Aysén, también en la región de la zona de Palena, en la isla de Chiloé. Hay otra condición que está así de manera tangencial en la región de Magallanes. Ya, pero lo importante de este sistema frontal que a medida que pasen las horas del día se va a ir desplazando. ¿Qué es eso, Michelle? Hacia nuestro territorio. ¿Qué es eso? Y esto que está acá, esta inestabilidad que está acá, son algunas nubes que están en la alta cordillera. Y... 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 Que... Y... Gracias.